...de una buena puntada a tiempo que me ir reiviendo o disculpas después. Los materiales que tiene dentro son magníficos. Podrás hacer con ellos, actúas indifíciles, tendrán errores, cortar lo que estorben, habrá momentos en que prendas asuntos con alquileres o quizás un broche de sección. A él tienes también broche de seguridad, cargarte el instrumento. Escoge el hilo más adecuado para la labor que quieras hacer. Pide ayuda a quien crea que sepa hacer lo mejor que tú, pero recuerda que solo tú serás la responsable final y eres la única que puede y debe decidir lo que quiera mejor a tu costura, la semana, para que puedas lograr la mejor costura.